Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa del partido de jornada 23 del torneo de los 30. A pesar de, como decimos, que están jugando allá en Estados Unidos, el seleccionado argentino, que ayer le ganó 7 a 0. Prácticamente un equipo de jugadores, prácticamente de la tribuna, bajaron 11 de la tribuna los bolivianos y los pusieron a jugar contra Argentina. Pero bueno, no se paró el torneo, le habían prometido a Martino parar el torneo, no le cumplieron. Sigue el torneo adelante y los equipos, bueno acá igual estos dos equipos no le sacaron a nadie. Pero bueno, la fecha va a ser también irregular porque a algunos equipos le sacaron 3, 4, 5 jugadores y a otros equipos que prácticamente nada. Así que, y se están definiendo la punta. Así que, siempre los asteriscos en este torneo argentino. Pero bueno, ahora vamos con el partido que nos habla ahora, que es Huracán vs Independiente. Huracán, si bien juega bien, para mí es el peor equipo anímicamente en este momento. A pesar de haberle hecho 5, es un equipo anímicamente muy, muy, muy complejo. No sé lo que está pasando, pero no veo buen futuro. Depende mucho de Chicago. Chicago tranquilamente le puede ganar a River, así que Huracán está muy, muy complicado. Ya le digo, viene de empatar 1 a 1 con River Plate. Pero fue un desastre, no se dieron un pase a un compañero, no hicieron realmente... Fue muy mala la performance de Huracán frente a River Plate. Si bien estaba de visitante, Bismarra dio todos los pases mal. Mal sin él y no agarró una. Así que es un partido también muy difícil para Huracán. Creo que se le va a complicar este partido. Independiente, empató 1 a 1 con Estudiantes de la Plata. Lo robaron al Rojo, le cobraron un penal impensado, insólito. Lo tenía ganado el partido porque estaba jugando mejor. Y bueno, el árbitro decidió que el partido era empate. Los árbitros están decidiendo mucho últimamente. El Rojo está séptimo con 37 puntos. Y Huracán está vigésimo sexto apenas con 20 puntos en 22 fechas. Muy mala la performance del globo. Está lejos de Chicago. Pero si le gana tres partidos a Chicago y Huracán los pierde, se le complica. Y yo creo que Huracán no sé si puede ganar un partido. Para mí no tiene buenos jugadores. Como dijimos en su momento, uno de los equipos que mejor jugaba. Pero lo veo como falto de personalidad. Como algo le falta al equipo. Así que está complicado. Muy, muy complicado. Depende mucho de Nueva Chicago. El equipo del globo va a ir con Marcos Díaz, José San Román, Martín Nervo, Federico Mancinelli, Luciano Balbi, Patricio Toranzo, Federico Bismara, Mauro Abogado, Daniel Montenegro, Ramón Ávila y Cristian Espinosa. Muy buen jugador este Cristian Espinosa. Un jugador tremendo. Eduardo Domínguez, el técnico, el independiente va a ir con Diego Rodríguez, Gustavo Toledo, Hernán Pellerano, Víctor Cuesta, Nicolás Talcafico, Jesús Méndez, Jorge Ortiz, Martín Benítez, Juan Manuel Trejo, Lucas Albertengu y Diego Vera. La dupla en su momento brilló en Rafaela, el peregrino, el técnico, el Tomás Adolfo Ducó, el marco de las canchas más lindas de la Argentina junto a la de Vélez para ver el partido. Diego Ceballos, hora 18-10. Con respecto a los pronósticos y predicciones, vemos un triunfo de Independiente. Si no lo bombean, lo están tirando al bombo, no sé por qué al rojo, si es por Moyano, pero lo están tirando al bombo, así que atento al árbitro. Si no pasa nada extraño, Independiente lo va a ganar el partido de forma tranquila. 2-0 el resultado exacto y el que más posibilidades tiene de hacer un gol es Diego Vera. 2-0 para arriba. Si no pasa nada extraño, observen el partido, que puede pasar cosas extrañas, penales inventados, como lo hicieron, o goles anulados. Pero si no pasa eso, si es normal, el partido Independiente lo va a ganar 2-0 con gol de Albertengu en este caso. Uno de los que más posibilidades tiene de hacer el gol o el que más posibilidades tiene de hacer el gol es Lucas Albertengu. Gracias, a la derecha se suscriben al canal, abajo nos visitan en la web. Nos vemos en la próxima. Chau.